Muchas gracias, diputada presidenta. Bienvenido, Rafael, al pleno de esta decimosexta legislatura como parte de la glosa del quinto informe. Yo quiero, obviamente yo entiendo el papel que juega, que juegas tú como titular de esta secretaría cuando los quintanarruenses estamos sumergidos principalmente a través de los medios de comunicación en demasiada información. Y quizás nosotros como quintanarruenses lo que queremos ver son resultados para llegar a ellos y para llegar quizás a lo óptimo que quisieran todos los quintanarruenses, pues todavía hay que cumplir muchos pasos. A mí me llama mucho la atención, una de tus láminas señalaba la cantidad de solicitudes de información. Yo no lo veo aquí en el manual que nos diste, pero sí lo veo, sí vi que lo expusieron. Hablaba de poquito más de mil solicitudes de información de este año. Mi pregunta es, o más bien mi cuestionamiento sería, el por qué tenemos menos solicitudes de información de este año comparado con otros que hemos tenido hasta cuatro mil o cinco mil. Me preocupa porque entonces quizás una interpretación podría ser que la Secretaría de la Contraloría no ha sabido comunicarle a todos los ciudadanos los derechos que tienen para pedir dicha información. O quizás la solventación de dicha información, la entrega de dicha información es un proceso demasiado engorroso y demasiado largo y que eso pues viene a desanimar a muchos quintanarruenses. Me gustaría saber tu opinión al respecto de por qué esta diferencia de algunos años de cuatro mil, cinco mil solicitudes y este año nada más tuvimos mil. Con mucho gusto, diputado, claro que sí. Le doy respuesta, primero le comento a ver si a lo mejor aparece la hoja, es la 18. No sé si usted tenga la versión ejecutiva o la versión completa, si es en la versión ejecutiva es la página 18 y si no es la página, ahora le digo cuál, es la 27, perdón, no, no, no es la 27, perdón, la 28. 28, sí. 28, ahí está, sí la tiene ya, ¿verdad? Ahí está. Ok, perfecto. Es que la versión que usted tiene es la versión completa de todo el informe. Como integrante de la Comisión le entregamos un informe mucho más amplio que al resto de los diputados. Bueno, tiene muchas interpretaciones, todas son una suposición. Lo que sí le puedo decir con absoluta claridad es, la Secretaría de la Contraloría no es la responsable de la transparencia en el Estado. Es decir, tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos que tiene como objeto público justamente el promover la transparencia y generar todos los mecanismos de cumplimiento de la ley o las leyes que atiendan a los temas de transparencia y acceso a la información pública y tal. Es decir, yo, además, estos datos que les presento no se refieren a todas las solicitudes de acceso de todos los entes públicos, solamente a las solicitudes de acceso a la información al Poder Ejecutivo, porque sí, la definición del Gobernador del Estado ha sido que la Secretaría de la Contraloría coordine los trabajos de transparencia al interior de la Administración Pública del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo del Estado, no de todos los entes públicos. La responsabilidad, repito, diputado, en mi opinión, así lo dice la ley, es del Instituto. Ese es su objeto. Nosotros no tenemos como objeto promover o garantizar el derecho de acceso. Esa es una línea de acción dentro de un Plan Estatal de Desarrollo, pero no es la razón de ser del ente público, como lo es del Instituto de Acceso a la Información. Ese es su trabajo sustantivo. Ahora, en mi opinión, la razón por la que hay una disminución sensible tiene que ver con que ahora, como ustedes vieron en todo el proceso, hay muchísimas plataformas y muchísimos espacios que se han puesto a disposición de los ciudadanos, por lo cual ya no es necesario que los ciudadanos soliciten la información vía una solicitud de acceso, sino que pueden acceder a la información a través de una página que ya está exprofeso habilitada para tal efecto. Pongamos el ejemplo, está en el informe que usted tiene ahí, no lo mencioné en esta ocasión, pero está, por ejemplo, la plataforma de comisiones abiertas, está la plataforma de publicidad oficial, está la plataforma de obra pública, Vigila tu obra, hay una base de datos, un portal de datos abiertos del Gobierno del Estado, hay una serie de plataformas que hoy están habilitadas y que constantemente estamos promoviendo en diferentes sectores, porque evidentemente los intereses de la sociedad son diversos, y que a través de los cuales se pueden llegar de la información sin necesidad de hacer una solicitud, sino solamente ingresando y descargándola. Esto que no era posible antes y que ahora ya se ha ido consolidando, por eso se ve con claridad que en el 17, del 17 al 19 hubo un aumento importante, pasamos de 2 mil a 5 mil, casi 6 mil, y luego ha venido habiendo una disminución conforme cada una de estas plataformas se han ido consolidando. Le decía que incluso en materia, por ejemplo, en TACPOL, hoy ya el mecanismo más utilizado para la denuncia por TACPOL es el teléfono celular. Entonces, conforme estas plataformas se van consolidando, pues evidentemente va siendo mucho menos necesario tener que acudir a la versión tradicional de la solicitud que es mediante un escrito. Esa es mi opinión. No podría decirle mucho más porque es una especulación, lo que sí le digo es que quien tiene la responsabilidad de atender estos asuntos, yo le estoy dando los datos duros. La promoción y si estamos o no cumpliendo, que por cierto, la Secretaría de la Contraloría tiene una certificación emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, en donde fuimos el primer ente público del Estado en cumplir al 100% con nuestras obligaciones en materia de transparencia. Entonces, es decir, hemos hecho el esfuerzo para cumplir con la responsabilidad y hemos hecho mucho más porque no nada más nos quedamos en el cumplimiento, sino hemos hecho transparencia proactiva. Como por ejemplo, lo que yo le decía, lo he dicho durante cuatro años, este año ya me pareció que no era necesario repetirlo. Somos el único ente público en el Estado que transparenta todos los viáticos de todas las comisiones que realizan todos los servidores públicos. No hay ningún otro ente público en el Estado que lo haga. Y esto se hace a través de una plataforma que está disponible 24-7 para quien quiera consultar. Esa me parece la explicación. Gracias, diputado. Gracias, Rafael. Nada más quisiera, también aprovechando tu visita, porque insisto que este ejercicio de comparecencias es importante, porque quienes nos están viendo, los quintanolores, pues pueden estar resolviendo las dudas de los ciudadanos de a pie, ya no el funcionario público que hoy tiene a su cargo alguna tarea. En específico, ¿cómo tú podrías desglosarle a quienes nos están viendo? La tarea que tiene la Contraloría del Estado con los órganos internos municipales y también con el Instituto de Transparencia. Es decir, ¿cómo vincula estos tres entes, por decirlo de alguna manera, o estos tres instancias, para que el ciudadano pueda gozar precisamente de transparencia y de un acceso a la información, de un conocimiento absoluto de, pues sobre todo, de sus dineros, del manejo? Mucha gente tiene la duda de cómo se manejaron determinados recursos y no sabe hacia dónde dirigirse. En este caso, yo estoy viendo algunas, ya más aquí, manifestaciones ciudadanas registradas ante la Contraloría, pero yo quisiera saber de qué manera la Secretaría de la Contraloría se vincula con los órganos internos de control, antes llamados Contralorías Municipales, para precisamente tener hoy acceso a la información. Voy a tratar de, voy a ver si puedo darle respuesta a la inquietud, a ver si la entendí correctamente, diputado. Primero, es muy importante abonar, a ordenar la discusión, es decir, que tengamos una discusión suficientemente articulada y debidamente informada, y no me refiero, obviamente, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, me refiero a todos los actores públicos, privados, dentro del Estado, para que podamos llamarle a las cosas por el nombre correcto. De tal suerte que, primero, lo que usted señala, lo voy a puntualizar. La Contraloría del Estado, la SECOES, la Secretaría de la cual yo soy titular al día de hoy, solamente es el órgano de control del Poder Ejecutivo del Estado. Es decir, por cada ente público, por cada poder, por cada municipio, por cada órgano constitucional autónomo, hay un Contralor o Contralora con las idénticas, las mismas atribuciones que tiene su servidor, pero relacionado con el ente público al que le corresponde atender. Las mismas reciben observar. Todos los temas que hemos platicado hoy son materia del trabajo de todas las Contralorías, pequeñas, grandes, medianas, en todos los poderes y en todos los órganos autónomos y municipios. No pasa desapercibido que las capacidades instaladas, hay Contralorías muy grandes, la Contraloría del Estado es una Contraloría grande, tenemos, ya incluyendo los servidores públicos que trabajan por contrato, es decir, eventuales, tenemos 300 servidores públicos, es decir, es una Contraloría grande, comparado con Contralorías, por ejemplo, en municipios como José María Morelos o Lázaro Cárdenas, que son Contralorías muy modestas, Bacalar es una Contraloría muy pequeñita. Evidentemente, sus capacidades instaladas son menores. Nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a equipos de servidores y procesamiento de datos y desarrollo de algunas aplicaciones y tal, que es impensable que la tuvieran algunas otras Contralorías. Para este efecto, lo que hicimos, parte de los trabajos que hicimos, que les llamó mucho la atención a nivel nacional, porque fuimos el único Estado que tomó esta decisión, instalamos la Comisión Permanente de Contralores del Estado, que incluye a todos los órganos de control interno del Estado. Algunos Estados lo tienen, pero solamente del Poder Ejecutivo, es decir, reúnen Contraloría Estatal con Contralorías Municipales. En el caso de Quintana Roo, fuimos por todos los compañeros. Este trabajo fue muy importante, por ejemplo, para poder cumplir con el tema de declaraciones patrimoniales, porque nos sumamos todos juntos a una capacitación conjunta a experiencias y a una serie de elementos que de otra manera hubiera sido prácticamente imposible alcanzar. El Instituto de Transparencia no tiene atribuciones similares, ni parecidas, ni cercanas a las de la Contraloría. Su objeto público es totalmente distinto. Y las Contralorías, lo que hacemos es buscar que haya el mejor desempeño posible de las instituciones, y eso tiene que ver también con la parte de transparencia. Servimos como vínculo, sí, pero no somos un vínculo oficial. Es decir, el titular del Ejecutivo, el Gobernador Carlos Joaquín, ha sido absolutamente claro, cero injerencia en la vida institucional, me explico, de todos los demás entes públicos del Estado, cero injerencia, colaboración toda. Si nos solicitan ayuda, apoyo, capacitación, articular reuniones o lo que sea, lo hacemos encantados de la vida, pero no a nivel de que exista una, ni siquiera por asomo, una suprasubordinación. De hecho, le comento, ni siquiera nosotros somos los coordinadores de esa comisión a nivel estatal. Se eligió entre todos y se designó a la licenciada Rocío Hernández Arevalor, que es la titular justamente del órgano interno de control del Instituto de Acceso a la Información Pública, quien por dos años ha llevado los trabajos de coordinación de esta comisión de controladores a nivel estatal, y que es una instancia de coordinación en donde tratamos de ayudarnos a mejorar las capacidades de cada uno, obviamente conforme a las fortalezas y debilidades que cada uno de los entes tiene. Gracias.